Hola, hola chicas, bienvenidas un día más al canal. Yo soy Lía, por si aún no me conoces, y ella es Abril. El día de hoy queremos compartir con ustedes un mega haul de compras que hicimos en la tienda de Carters para mi chiquitica Abril. Y realmente nos encantó, tienen muchísimas ofertas, esta es una de las marcas que más me gusta. Siento que la calidad es excelente y los diseños son súper bonitos. Así que, comencemos. Beso de despedida. Y por aquí les muestro la caja que nos llegó. Comenzamos con este morral que me encantó, ya que tiene esta agarradera para poder llevarla como de paseo y estar bien segurita. También le compré este como recipiente que es para colocar su lunch y también para colocar sus snacks. Y estos cubiertos que me encantaron, súper lindos, miren el dibujo que tienen. También metí esto que es para colocar las toallitas para limpiarle las manos y también la colita. Y otra de las cositas que compré fueron estas sandalias para que ella vaya a la playa. De verdad que me encantan, estas las compré así, de este color y tienen esta agarradera acá atrás como para que no se les salga. Y por supuesto, la combiné con este traje de baño de dos piezas y es así de unicornio, color rosa, demasiado lindo. Miren el toque de como faralao que tiene en la parte de la panty, me encantó, súper, súper lindo. Miren, aquí les muestro, así va de conjunto. Otra de las cositas fue esto tan bonito, es un set, es como un jumper con una franelita de color rosa. Y aquí les muestro mejor el print de la blusita que es de flores bien pequeñitas, me parece súper, súper lindo. También no me podían faltar estas prendas súper básicas en el closet de mi bebé, que son los bodys. Este set trae cinco bodys, miren los colores tan hermosos, es demasiado suave, lindo. Esto me los compré en talla 24 meses porque ya a ella no le queda 18 meses. Está súper, súper lindo sus bodys. Y aquí les voy a mostrar este set que conseguí, que es de pijamas, tanto de pantalón como de short. Me parece muy, muy lindo y un excelente precio. Creo que este lo conseguí por unos 12 dólares, son cuatro piezas. Miren, así luce esta primera y ya les voy a mostrar la segunda. Viene con este short y esta camisita así súper linda. Los prints son de ballenas y realmente me encantaron. Y esta prenda les puedo decir que la van a amar así como yo. Miren, esto es un conjunto. Viene así con la parte de arriba con estos lacitos. Es una blusita arriba. Y en la parte de abajo viene esto que es como un short tipo panty pequeñito. Y adicional también trae este body. Son estas tres piezas, de verdad que las puedes combinar muy bien. También le tomé este conjuntito que viene así con esta blusita y una panty. Miren, esto es súper cómodo para ellos en las piernas. Y también trae este body. Súper, súper lindo y muy suave. Así luce. Por supuesto, miren, esta belleza que le conseguí es como un jumper. Y es así de jean con tul en la parte de abajo. Y tiene estos detallitos de unicornio. Ella lo amó definitivamente. Y trae estos para abrir y cerrar. Y este body, que es como un poco más tipo vestidito de patilla de sandía, como le decimos acá. Viene así bien cómodo por la parte de abajo. Trae estos botoncitos y estos detallitos en las mangas que me parece súper, súper lindo y femenino. Y miren esta belleza para ahora, para otoño. Estos colores están espectaculares. Estos detalles que tienen aquí en el frontal, más la comodidad que tienen. De verdad que me encanta y a Abril le fascina porque a ella le encanta estar súper cómoda. También agarré esta belleza de color amarillo con azul en la parte de abajo. Pueden ver, miren, es un body sencillo, pero muy, muy lindo. Que lo podemos combinar con cualquier tipo de sandalitas o algunos sneakers. Y ellas se van a ver hermosas. Y por supuesto, un lazo en su cabeza. Y miren esta belleza. Es un conjunto de cuadros Vichy. Este se lo compré porque lo quería combinar con uno de mis vestidos para hacer ese matching con mi bebé. Igualmente, miren esta belleza que es de limones. Les puedo confesar que ha sido uno de mis favoritos. Trae estos detallitos aquí en la parte de arriba. Igualmente, es un body, pero tipo vestidito. Y realmente la hacen lucir linda, cómoda. Y para nosotras como mamás es lo que buscamos. Y bueno, por aquí les muestro uno de los modelitos que más nos encantaron de esta compra. Y es este body que es como un vestidito con algunos limones. De verdad que nos encantó, ¿verdad? Y hoy andamos así como que macho, ¿sí? Y bueno chicos, espero que les haya gustado, entretenido este videíto. Y hoy con mi invitada especial, Abril. Un besito de despedida.